Hola amigos Curiósferos. ¿Sabían qué? Existen tres especies de cebras reconocidas, la cebra de llanura, la cebra de montaña y la cebra de grivi. Cada especie tiene diferencias en su apariencia física y en su hábitat natural. Y ahí lo tienen. Un dato interesante sobre las cebras. Espera nuestro próximo video.